Bueno, yo creo que estamos anteponiendo juicios, muchas veces no válidos. Aquí no sabemos quién está cambiando las fechas. Si tenemos que hacer las cosas bien, están bien. Cuando estuvimos discutiendo la ley, no estuve de acuerdo ni en el organismo ni en la carrera de los maestras y los maestros. Allí tenemos que meter leyes secundarias y yo creo que todos los diputados vamos a participar. No nos dejaron meter las reservas, entonces sí tenemos que meter una ley que restringa o que dé claridad a qué se refieren estos términos. Y si yo quiero participar en las dos mesas, pues no voy a poder porque tengo que irme a una. Y no puedo meter a mi asesor tampoco porque no está permitido. Entonces, hacer las tres mesas en un solo día, yo creo que sí se debería de dar más espacio para ellas. También no estoy de acuerdo en la fecha. Quisiera que se respetaran las que ellas se habían propuesto.